Noche de Ronda Noche de Ronda Noche de Ronda No son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelvo allá Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Que se acaba